La Baja 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 ¿Y esa mano qué es? ¿Y me temblan? El peso Deja de que se llegue la falda Deja de que se llegue la falda Que se rebrote Que se rebrote Y esa es de 5 Esta es casi de Debe ser de 3 litros Justo la jarra Una jarra de agua Con un solo nube Entonces ahí lo que hay que hacer es en el canuto Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y Porque también hay que analizar Cuánta agua Ahora 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 12, 13, 13, 10, 13, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21, 32, 20, 22, 24, 20, 22, 24.